¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Los Elena Scorpion, tenemos la gran final Gamers de Stellar Blade. Si quieren ver la pura pelea, estamos en... ¿no toqué? ¿10? Adelantas al 10 y nos vemos en el gameplay. ¡Ahhh! ¡Qué onda gamers! Aquí vamos llegando sobre el área final. Y, al parecer, Adam va a ser el último jefe. Se la rifaron aquí con la historia, me gustó. ¡Uh! Sí, ahí está. ¿Qué? ¿Qué trae ahí en la espalda? ¡Uh! Ok. ¡No! No me lo esperaba, eh. Ok. Sí, se la rifaron aquí en ese... ¿Cómo le dicen? ¿Platswist? No me lo esperaba que Adam fuera... El jefe final... Y menos porque todo, casi toda la historia, de hecho toda la historia, ¿no? ¿No nos estuvo ayudando? Nos estuvo ayudando, pero ¿por qué? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Habla! Sí, eso me decepciona, no sé por qué... No sé por qué esté honesto. Soy la fuente de todo. Ok. Entonces, Raven, al parecer, está enamorada de Adam. ¿Por qué no nos va a pasar, lo está protegiendo este y el otro? ¿Qué estás peleando? Tú pretendías salvarme. Pretendías ayudarme en mi misión. ¿Por qué no nos quisiste ayudar todo este tiempo, Adam? ¿Qué? ¿Por qué no es el pedo? Porque quieres salvar a Zion si eres parte de una nativa, ¿no? Quiero la perdida. Quiero que nos heal. Ah, ok. Por favor, sé... Que todo lo que he hecho... ...que... ...que... ...que para salvar... ...a las dos especies... ...que necesitaba fusionar él... ...como que podría salvar a los humanos. Entonces si Adam muere, que se mueren todos los... ...a las dos criaturas... ...las nativas, como le llaman. Elda Nativa... ...tú... Entonces él le dio... ...un nacimiento a todas las criaturas, entonces. De ahí viene. Ok. Pues al parecer, como que el cuerpo humano normal no soportaba la... ...la... ...la transformación... ...o el cambio... ...la evolución, más bien... ...hacia ese tipo de criaturas... ...y por eso se crea un tipo de monstruos... ...y hubo una pelea entre humanos y... ...los nativas, que son los como los monstruos. Interesante, eh. Claro que lo hicimos... ...porque los Neatibas... ... fuimos... ...y... ...nosiéramos aún más maturos... ...para totalmente aceptar tu tipo. Entonces es como que la... ...como... ...se puede decir como la reina abeja, ¿no? Si lo matamos, se muere... ...el arricón, o qué... ...o qué onda. Pero... ...pues no es de que sean malos... ...nomás son como criaturas, no es todo el pedo. Es lo que no entiendo, pues, o sea... ...¿verdad son malos? Pero pues... ...tienen un distinto animal... ...pues se ven a un humano... ...y pues lo primero es atacarlo, ¿no? O sea, no podemos vivir juntos... ...en este planeta. Es uno o el otro. Y sí, gamers. Y... ...sí, terminó siendo un pinche android. Lo que no quería, pero... ...pues... Entonces al parecer los humanos... ...fabricaron los... ...estos androids... ...que son como... ...Yves... ...para atacar... ...o pelear contra las nativas. Fue como una... ...una obra de los humanos... ...pues como de último recurso... ...pero... ...como que venimos del... ...espacio... ...está chingona la historia llena. Ok. Pero los androids... ...se supone que la gente... ...más avanzada... ...está en el espacio ahorita, ¿no? Está, bueno, en la órbita. Mandaron a estos androids... ...para matar... ...ah... ...las nativas... ...que son las criaturas... ...y obvio... ...pues hay gente que quedó acá... ...que es la gente que está subviviendo... ...que es la gente que está en... ...science. ¡Ok! Ok, ok. Ah... Pero... ...Yves tenía que ser un pinche android... ...lo que no quería, pero... ...un pedo. Pero es... ...un android... ...como demasiado avanzado, ¿no? Tiene... ...como que toma decisiones... ...por ella misma, pues... ...y... ...es lo que vimos en la historia... ...pues va decidiendo... ...y tomando decisiones... ...como ella quiere. Pero... ...que... ...está... ...está... ...conciencia, pues... ...pero está raro... ...el game... ...está interesante... ...ahí vamos a ver... ...porque enseña sentimiento... ...porque... ...es lo raro... ...por eso... ...tenía sospecha... ...pero no está seguro... ...pero ya ahorita... ...es obvio que es... ...en Android... ...es... ...es... ...no está... ...ok... ...entonces... ...finchi... ...Adam quiere que nos... ...que nos fusionemos... ...porque según el cuerpo de... ...de... ...eve... ...que es como el Android... ...perfecto... ...soportaría la fusión... ...entre... ...el antiva humano... ...y... ...y Android... ...no más... ...es que un pichy... ...pichy superhéroe... ...o qué... ...pichy Iron Man... ...acá... ...en... ...en Ecstasy... ...o qué... ...pero si me funciona... ...contigo... ...o sea... ...ya... ...cuando se funciona... ...con él... ...pues ya... ...deja de ser Eve... ...no... ...sería otra cosa... ...ya... ...yo no quiero perder a Eve... ...el último... ...célula de poder... ...para poner... ...el... ...establecer... ...Zion por la ciudad... ...no... ...debo la tener escondida... ...todo el tiempo... ...Yve... ...todos por ese lado... ...ya... ...la gente se puede salvar... ...no bueno... ...tengo que fusionar con él... ...para salvar a la gente... ...el último... ...el último... ...de que la célula... ...va a haber ya... ...el último... ...y todo bien... ...100% en la ciudad... ...la gente puede volver... ...a empezar a... ...reconstruir... ...y empezar la... ...el video de nuevo... ...todo el pedro... ...ok... ...no pronto... ...se verá... ...diferentes... ...diferentes finales... ...también... ...no sé... ...vamos a ver... ...ah... ...si... ...sí... ...está chingón... ...pero... ...o sea... ...yo me gusta jugar... ...y como lo que decidí... ...se decidió... ...y este fue mi final... ...ya luego... ...sí... ...aquí lo tenemos... ...ok... ...ah... ...no... ...no me voy a fusionar contigo... ...no... ...me quiero seguir siendo... ...if... ...como la gente ya... ...se puede salvar... ...si tú y uno... ...estamos en la madre... ...lo que sea... ...pues ya es otra onda... ...ok... ...ni pedo Adam... ...no... ...ni pedo... ...y el... ...personaje de... ...de Adam... ...estaba interesante... ...que... ...la van a tener que pelear... ...game... ...si... 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 ...me va a costar algo de trabajo... ...hay que matarlo por mis modos... ...si... ...se mueren las... ...se mueren las criaturas... ...si queda... ...vivo... ...la gente... ...si nos fusionamos... ...según... ...salvadiríamos... ...a la... ...a las dos... ...¿qué te dicen?... ...oh... ...salvadiríamos a las dos... ...¿cómo se llama?... ...especies... ...pero... ...yo no quiero perder lo que es Eve... ...no, no... ...no lo quiero perder... ...no la voy a perder... ...quiero que siga siendo Eve... ...y ya... ...se me fusiona... ...que chingado se convierta... ...o qué... ...o cambie... ...no, no, no... ...Eve no tiene la culpa... ...de todo el desmadre... ...que está pasando acá... ...de todos lados... ...vamos a seguir siendo Eve... ...¿y qué... ...me va a ayudar... ...el... ...el... ...o qué... ...o qué... ...la va a presionar... ...o qué... ...ahí vamos... ...ahí vamos... ...ahí vamos gamers... ...Okey gamers... ...aquí estamos en la batalla final... ...está el Blade... ...¡uh! ...vamos... 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 ...ok... ...ah... ...que... ...ah... Vamos a bajarle la primera vida aquí Obvio va a tener una segunda fase Dramático final de Scarlet Blade Adam, tómeme decisión, Adam Tienes que ir ¿Ya? ¿Ya está activo? ¿Ya va a empezar? Ah, nomás anda ahí de... Tienes que aceptar, Adam, mi decisión Hoy un hijo antiguo ¿Ya ha soltado Lily? Ok, ahora sí ¿Entre los dos o qué? Que diga, vamos vieja, ¿no? Entre las dos El escudo que tiene Ya, ni modo, está aceptando Que tiene que pelear No hay otra Lily, me siento desculpada ¿Qué? ¿Poder de destrucción o qué? Pero no, a nosotros sí nos va a pelear, ¿no? Tiene algo de honor, ¿eh? Tiene algo de... Que se resuelvan bien las cosas Bien, ¿se va a quitar ya todo lo que es humano o qué? Transformación, gamers Wow, ¿qué? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Asqueroso? ¿Pero santo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver Eh, otro escenario Ese parece La pelonia del espacio, ¿eh? Desde la órbita querida El dios de las nativas Tiene un look acá, tipo... Jefe de caballeros o algo así, ¿no? A lo extremo Ok, aquí vamos Ahora sí, gamers A ver, a ver, a ver Oh, ¿ahí? Oh, ok, ok Oh, rápido, rápido Vamos a ver el balance, gamers Y el escudo Ok, le dimos uno Bien, bien, bien Oh Ah, no, estamos tomando escudo Ok, se baja algo, ¿eh? Bien, bien, bien Uh, bien rápido Ok, le dimos uno Le podemos hacer daño Vamos Pum, papá Final de este Play Games A ver, vamos a ver Ah, que es un baby Sí Ok, ¿qué está haciendo? Oh, ok, hay dispararle Y, ¿qué onda con mi tino? Oh, no, no, no Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Ok Ah, son varios, ¿eh? Vamos Oh, no, se va Se va, se va, se va Se va Oh Ok Vamos Oh, sobra el cuello Oh, es todo Y Cállate Uh, uh, uh Ok Uh, uh, buena, buena Oh, es cierto No es cierto Cuídate 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 Ok Casi no se agarra ahí Eh Uh 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 Pero el cáncer sí Bien, bien, bien Uh Combo Oh, combo, papá Uh 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 Y se me fue Eso sí Oye, qué está pasando ¿Qué es eso? Oh, con lluvia gamers ¿Qué está pasando? Me tocó esquivar Esto es que sí Oh, no manches Oh Otro más Ahí está, ahí está Uh Ok ¿Qué está? Ah, aquí ¿Qué está? No te duvida Me tengo que curar No Ok Me lo voy a usar Ok, ya lo tenemos 50 Lo ideal era Sin matar ninguno No, pero Ok Estas las usamos En todo el Facebook En el que con Raven Puede estar falleciendo Y este encima Lo Me mató Acá Bien, bien, bien Oh Oh Ok Descurada, descurada Ok Ok Está bien Nos quedan dos Para curarnos Y creo que Ya no puedo Usar uno Para Revivirnos Creo No estoy seguro Que tengo uno Pero nos vamos Sobre Tachi Ok Ya Está tumbando vida Qué bestias Vamos, vamos Más cerca Sigo, sílo Bien Oh Túmbalo Ok Vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Ok, ok Si le bajamos algo Sobre el delante Tiene mucho Seguro Vamos a ver Vamos a ver No, no, le estamos haciendo daño Game Le estamos agarrando un chiquillo otra vez Oh, buena Bien, bien, bien Uh Eh, lo estamos agarrando bien Game Lo estamos saltando Ah, qué tenemos acá De balance Sí Ok Ya se fue Y otra vez Estamos de balance Ok Uno Dos Dos A ver Otro No No Uh, curate, curate, curate Bien, bien Bien, bien Está Ahí, ahí, vamos Sobre él Cuánto le baja Vamos a tener Ya Game Yo creo Bien, bien, bien Ok Está tan mal Sí Pero tiene otra vez Todo el balance Ya No, 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 no Tranquilo Tranquilo Oh Qué Se me fue Puta, se me da Estoy bien agresivo De repente No, mirá No, mirá No he tenido chance De atacarlos Ok, ok Estoy lejos Oh, no, no Oh, no No, no Muy, en serio Ah Oh, sí Tenemos dos Ok, ya Un papá Se le dio Entonces ya no tenemos Ok, pero bien, bien, bien Por algo guardamos Este objeto final Y que agresivo Se puso ahí En la última fase Oh, no Y me equivoqué Me queda uno Todo lo que ocupo Todo lo que ocupo Ah, está Gamers Ah, todo buena Oh, no Tachí Oh 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 Ok, último Final Oh 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 Ah ¿Está bien? con esto, la historia de los humanos está terminada tu deseo, tus acciones, tus decisiones yo solo espero que todo el mundo sea guiado en la dirección correcta ¡Adaaam! ¿Qué es eso? de los huesos Adiós sigamos ya vamos a liberar todas las nativas vamos ahí quedan los huesos de Adan no se no se quiere decir que algo puede pasar con sus huesos, puede ser no se tiene que haber los Blades 2 buenísimo ¿eh? ahhh tiene que marcar ahorita no no veínse vamos a ver el final de Stellar Blade y a veces encuentras una vista de una estrella caer hacia la tierra sí pero está la vendedora quedó en la ciudad pero no es la otra tenía como pelón morado creo o así espérate tiene la colonia de la órbita ahí del espacio Mothersphere Mothersphere sí sí pero espera espera es hora de ir casa o 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 sea un humano a ver si no pinche robots control ya el la órbita y quieren controlar el planeta a lo mejor ni hay humanos ya arriba que buena está poniendo la historia ya justo en el final ok la ciudad ya está tenemos que subir allá y checar que está pasando allá arriba si somos puros robots que no más querían destruir ya sea los humanos o los mentiros para gobernar el planeta o si hay gente humana allá arriba pero tengo sensación gamers de que no eh tengo sensación de que a ver o a ver puro médicos robots allá que quieren controlar el planeta y en estereo blade 2 vamos a que a pelear contra la transmothersphere la AI principal acá de la La colonia. Bueno, que la señora sabemos que está a salvo. Ahora tenemos que... La colonia. Tenemos que ver aquí qué onda, qué está pasando acá. Oh, pero... No, manches, mucho más de lo que imaginábamos. Algo hay aquí, Gamers. Buenísimo, buenísimo. Gamers, buena música, buenas gráficas, excelente. Excelente gameplay. Y el personaje no se diga, no se diga. Chequen el canal, estamos en otros temas igual. Adiós.